Hola a mis hermanos alrededor del mundo, un gusto saludarles, que la gracia y el amor de Dios nos envuelvan, nos inspiren, nos muestren el camino. Aquí en la tierra, donde realmente es un caminar de tempestades, que nos damos cuenta cuando nos hacemos adultos, algunos niños que tristemente les toca desde muy jovencitos a cargar cruces y a comprender lo difícil de la vida a corta edad. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, te saludamos. Aquí en Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de ese milagro maravilloso de la oración, promesa de nuestro Señor Jesucristo, para ti, para mí y para todos y para todas las generaciones. Mis hermanos, continuamos con esta serie de videos, El Difícil Camino al Cielo. Y saben mis hermanos, que es tan fácil para un ser humano sentirse libre de pecados, porque así es la astucia del malvado. Yo alguna vez, ya les comenté este caso y quiero utilizarlo en esta ocasión para que comprendamos un poco más allá de lo que a veces creemos que comprendemos y con ese poquito creemos que somos sabios. Es muy difícil porque la ceguera, ese manto que se empeña en que no veamos las cosas de Dios ni escuchemos acerca de las cosas de Dios y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta del pecado, de cuando fuimos malos, porque si no, el mundo no viviría en tanta maldad, si en realidad todas las personas actuarían bien, actuarán bien. Y les digo esto porque una persona normal, un hombre de familia, casado con sus hijos, su esposa trabajador, orgulloso de su familia, una vez, me invita a conversar y solo Dios sabe, pues me escogió a mí para conversar el tema y me dice que él, gracias a Dios, no tiene pecados, porque él siempre ha hecho el bien, él siempre ha ayudado, él siempre ha tenido buenas acciones con las personas. y yo le digo, hermano, yo te voy a hacer una pregunta nada más, si ok, me dice, y yo le digo, es muy bueno sentirse una persona de bien, eso nos enseñan, es difícil pero, pero esa es la meta, ahí es donde tenemos que ir, a ser buenos, amar, ayudarnos, pero cuando decimos si somos o no pecadores, yo tengo que decirte, hermanito, que pecadores nos concibió a nuestra madre, porque estamos manchados de ese pecado original, de esa desobediencia, de ese pecado original que nos causó la desgracia de la muerte, y la segunda, le dije, hermano, tú alguna vez le fuiste infiel a tu mujer, y aquel hermano me miró a la cara y bajó los ojos, mirando al piso, diciéndome, ah, entonces si soy pecador, y eso es un pequeño ejemplo que puede repetirse de muchas maneras. A lo largo de la historia, a lo largo de la vida, cada ser humano desarrolla un mecanismo para ver la vida, para enfrentar a la vida, para defenderse de las cosas que a veces hay que luchar en la vida para protenerse. Y entonces, una de las cosas más difíciles de darnos cuenta es de nuestro pecado. Algunos son hermanos más honestos, más francos, y aunque sufren un poco, pero al menos saben de su cruz, aceptan su desobediencia con Dios, y entonces luchan a lo largo del camino por agradar a Dios. Pero la gran mayoría, mis hermanos, no pueden darse cuenta. Y vale la pena citar los casos, porque no se trata de que hablemos de los errores de los hermanos, sino que usemos los errores de otros, en este caso, como nos gusta, mirar siempre la estillita en el ojo del vecino, y no vemos el tronco en nuestro ojo. Así nos dijo el Señor. No mires la estilla en el ojo del vecino, mira el tronco que tienes en el tuyo, pero nos cuesta. Pero si queremos un día llegar al cielo, y de verdad creemos en Jesucristo, y queremos predicar su verdad de alguna manera que nos pueda ayudar a abrir los ojos, ¿por qué no hacerlo? Quizás estos mensajes con estas reflexiones nos pueden ayudar a comprender un poco más allá de nuestro pleno capricho, y comprender que solo Dios puede hacer esas grandezas, esas maravillas, y no podemos nosotros creer en su bondad, y esperar en su bondad, y clamarla, pero reconocernos pecadores, para que reconociendo a los pecadores entonces podamos dedicar tiempo de nuestra vida, clamando Dios misericordia, Él perdona, claro que perdona, Él ha prometido dejarnos, aunque estemos manchados de color púrpura, ha prometido dejarnos más blancos que la nieve, porque así es el Señor, pleno de amor, Él sabe que estamos en una tiniebla espesa, donde Él solo quiere que llamemos a su ayuda para venir en nuestro auxilio, quizás hay muchas cosas que no podemos comprender, ustedes se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, aquí estarían mis ejércitos de ángeles, y entonces eso nos puede hacer pensar, que quizás el demonio seduciendo al hombre, pues así como nos causó que comenzaran a morir los seres humanos, también hizo que entonces el demonio se hiciera el rey de este universo, porque si esto no es el reino de, si este no es el reino de Jesús, de Dios, entonces reina el mal, es cuestión de que lo meditemos, y entendamos, que más quiso decir nuestro Señor Jesús, cuando dijo me puedes condenar y hacer lo que haces, porque mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, entonces aquí estarían mis ejércitos de ángeles, y entonces mis hermanos tenemos la gran pregunta, tenemos que vivir nuestra vida aclamando a Dios para que entonces la gracia de Dios nos defienda a lo largo de todo el camino. mis hermanos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos que tomemos conciencia, porque sabes que hermano, muchas veces saquemos cuenta, en el mundo estiman que tenemos seis, siete mil millones de personas, hay algunos que estiman cinco mil millones de personas, pero a lo que vamos es que de todos esos miles de millones de seres humanos sobre la tierra, solo el 15 o el 16 por ciento, se dicen llamar católicos cristianos, y de ese solo el 10 por ciento, es el que asiste regularmente a los domingos a misa, y acordémonos que muchos de los que asistimos a misa a los domingos, a veces cuando el padre comienza la plática, el sermón, entonces nos comenzamos a ver el celular, y a reír, y a mirar, y no estamos escuchando el mensaje, y quizás la palabra cuando la leyeron, no fue tan clara y muchos no entendieron, entonces ya se va a acabar la misa, porque vamos a almorzar, y después vamos a salir, y después me voy con mis amigos, y cada cual hacemos un plan, y nunca, a pesar de que fuimos tantos domingos a las misas, no nos quedó nada de la palabra qué significa seguir a Cristo, por qué, es nada más porque mi papá lo dijo, o porque mi abuelita me enseñó, pero es que yo no soy rezandero, a mí no me gusta eso, y entonces desde acá, desde Creciendo en la Fe queremos como ayudar de alguna manera en ese lenguaje de nuestro pueblo, sencillo, pero lleno de deseos de descubrir una verdad que el día a día se empeña en que ni nos demos cuenta que pase por desapercibida, y se trata de que no es que somos rezanderos, no se trata de que mi abuelita o mi papá me enseñaron, se trata de que hay una gran verdad, que a muchos, seducidos por los encantos de este mundo, no quieran ni siquiera escuchar, porque les parece historia, porque les parece mentira, y se trata de la continuidad de la vida, la que perdimos por el pecado original, y que nuestro Señor Jesucristo con su cruz, y con esa muerte, y esa resurrección para que lo viésemos, porque si no lo viésemos, no lo hubiésemos visto levantarse de la muerte, menos tendríamos argumentos para creer, pero Cristo lo vio aquel pueblo, y se levantó de la muerte, después de tres días, y con esa resurrección le arrebató la muerte al demonio, y por esa resurrección es que nosotros queremos predicar la verdad, vamos a resucitar, esa es la nueva vida, la que nos ofreció nuestro Señor, ya no en carne, porque la carne la perdimos, pero va a ser en espíritu, y seremos como ángeles, y es en la presencia de Dios, es en otro lugar maravilloso, y entonces cuando no nos sentimos pecadores, porque si nos sentimos pecadores, entonces nos atormentamos, y nos podemos enloquecer, y eso no es lo que se quiere, no, pero si no nos sentimos consciente de lo que estamos haciendo mal, y el por qué lo estamos haciendo mal, y qué consecuencias puede implicar el hacerlo mal, entonces, hermanos, saben cuántos inocentes murieron en la Inquisición, porque muchos se callaron, cuando nuestro Señor Dios nos invita a amar, a no matar, a no matar, no matar, y entonces, la Santa Iglesia Católica con la Santa Inquisición estuvo cinco, seis siglos matando inocentes, cuando Dios dijo no tomates, entonces, ¿quién tiene autoridad para contrariar a Dios?, nadie, pero todos callaban, y así hoy todos callan porque no hay deseo del demonio, en que se conozca la verdad, de aquel nuevo mundo maravilloso, brillante, color oro, como lo describen las sagradas escrituras en el capítulo 21 y 22 del Evangelio de San Lucas, donde se anuncia la venida del Señor, donde se habla de las señales antes del fin, y de ese momento en que llegará de nuevo nuestro Señor Jesús, tenemos que creer que no es que la abuelita o el abuelito, no, se trata hermano, de que para ti, para mí, hay una vida nueva, que podemos tomarla, podemos dejarla, una vida nueva, en un reino maravilloso y nuevo, dice tierra nueva y cielo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, en una vida nueva, eterna, pero, hay que creer en Dios y creer a Dios, para que creyendo, entonces, logremos conocer a Cristo, amarlo, agradarlo, y solo así alcanzaremos el cielo, porque dice el Señor que por el amor seremos juzgados, por el amor seremos juzgados, y tenemos que repetirlo cada día, porque entonces mis hermanos, en esto de que nos sentimos libres de pecado, porque si es el demonio de astuto, les voy a compartir esta historia, eran una familia, buena trabajadora, donde una de las hermanas, la mayor de las hembras, entonces ella se sentía siempre como la princesa de la casa, como la consentida de papi, y se siente una mujer buena hoy día, después de los años, pero a lo largo de su vida, se dedicó fue a criticar, a encontrar defectos en los demás, a trabajar para hacerla mejor, para que sus hijos sean los mejores, no se sabe cómo, pero, hablaba mal de todos, pero con todos se llevaba, porque parecía que detrás de un carácter obstinada y amargada, todos tenían miedo de ponerla en su lugar, y entonces, era todo por detrás de los hermanos, nunca de frente, hablaba mal de uno, y hablaba mal de otro, y hablaba mal del otro, y hasta de la madre. y vivió su vida como quiso, libre, y sus hijos crecieron, y muchos resienten de esa vida libre, que mamá vivió. con el paso de los años, ni siquiera hay la posibilidad de que esa alma se dé cuenta de cuánto mal ha hecho, de cuánto dolor ha causado, de cuánto sufrimiento a su hijo, de cuánto odio sembró en la familia, cuánta cizaña. Uno de los hermanos se apartó, porque fue tan grande el grado de obstinación. El hijo no la quiere, y la hija aprendió a quererla, porque su tío la ayudó a ver. Dios quiso que ella viera, tantos ángeles que Dios puso para que perdonara a su madre. Para que la aceptara. Y entonces, esas almas, porque dan dinero, ya se sienten salvas, pero toda su vida fue de obstinación, al punto que no se puede hablar. Cualquier persona que le intente llevar la contraria en la conversación, ya se levanta y se va, y no es agradable. Y cada persona, en ese mundo, lo vive de su manera. Y en esa manera de cada uno, muchos vivimos en obstinación, en desprecio, en creernos superiores, en vivir para ser superiores, porque nos sentimos tan poca cosa, nos sentimos tan acomplejados, y pueden haber muchas razones. Tal vez fuiste el más despreciado en la familia, el que menos bomba, o el que menos te destacaste. Y eso te hizo crecer, porque fue tanto el complejo de inferioridad, que luchaste por ser alguien, por crecer, por sentirte importante, por arrasar con lo que sea, por lograr el cometido. Y con el tiempo la vida nos mostrará que no, que no es la verdad, que eso está mal. Que no podemos ir por la vida llenos y cargados de ese odio, de ese deseo impuro. Porque no pudimos perdonar a mamá, o porque no pude comprender, o porque nadie me ayudó, o porque nadie se dio cuenta de mi problema, que para otros era normal, y para mí fue un gran complejo. Y así pasa con tantos niños, que son menospreciados, apartados. Son niños que los crían aterrados de los padres. Y los padres, juzgando su vida como que si lo que ellos son, lo hicieron los padres, o él es lo que es porque él quiere serlo, o ella es lo que es porque ella quiere serlo. Usted lo encargó, y así le llegó su hijo, y así como es, ámelo. Porque usted va a ser juzgado, por el amor, y quizás esa es su prueba. Ame a su hijo, aunque usted no esté de acuerdo en todo. Porque es él, así como usted es usted. Él es él, y así como Dios nos quiere. Y ninguno somos perfectos, y todos estamos cargados de miserias, de distintos nombres y apellidos. Pero dijo el Señor Jesús sabiamente, porque Dios lance la primera piedra que en este libro es de pecados. Entonces tu pecado no es menos que el mío delante de Dios, es pecado. No te sientas más o menos delante de los seres humanos, porque tu pecado es distinto. Es pecado ante Dios, y el castigo que nos espera es el mismo. A menos que haya arrepentimiento, y pecando al menos a obras buenas. A ver si por el amor, como dice el Señor, entonces encontramos el cielo por haber amado. Mis hermanos, tenemos que procurar ver nuestras debilidades, ver el daño que podemos causar, cuando nos creemos muy buenos, y creemos que los hacemos por bien. Porque yo tengo que estar pendiente, porque es mi responsabilidad, y así se nos envuelve, y se nos ciega el escenario, o no lo vemos. Hacemos mal, y no nos damos cuenta. Somos egoístas, y no nos damos cuenta. Somos ambiciosos, y no nos damos cuenta. Envidiamos, y no nos damos cuenta. Porque tenemos el corazón cegado, porque tenemos el corazón falto de amor. Porque cuando hay amor, entonces aprendemos realmente a demostrar a los seres que están a nuestro alrededor. Amor, amor, amor. En medio de tanta tempestad y tanta sequía. Vamos a amar, que eso nos invita a Dios. Porque Dios es amor. Y vamos a procurar cambiar. Y vamos a procurar escuchar. Porque el problema es que cuando estamos tan obstinados, cualquiera que llega a decirnos algo, nos los comemos vivos, o les despreciamos, o les dejamos de hablar, o les decimos entrépito, viva su vida, que yo vivo la mía, y no me meto en la de nadie. Y a lo mejor alguna vez nos va a hacer falta una palabra que nos ayude a ver lo que no podemos ver por nosotros. Y Dios mueve entre los seres humanos sus instrumentos para que llegue a nosotros a ver si entonces podemos darnos cuenta. Es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo de arrepentirnos y de amar mientras tengamos vida. porque teniendo vida es que podemos ir a pedir perdón y podemos ir a hacer el bien. Podemos arrepentirnos. Arrepentirse significa mostrar verdadero y profundo arrepentimiento. cuánto me duele cuánto me arrepiento lo que hice lo que dije lo que pasó ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a hacerlo por nuestra salvación y para la gloria de Dios. Mis hermanos vamos a compartirlo vamos a despertar el mundo necesitamos retomar el camino de la salvación y creerlo y buscar a Dios acercarnos como iglesia de Dios a predicar la verdad y la verdad es que tenemos que amar y no juzgar y no condenar y ayudarnos unos a otros y ser misericordiosos entre unos y otros. Mis hermanos que el Señor nos bendiga que el Señor nos acompañe y nos cuide y nos guíe en todos nuestros caminos. Que así sea Padre Santo en el nombre de Jesús por nuestro Señor. Amén. Amén.